Gustavo Petro V.S. Vargas Lleras, el mandatario invocará objeción de conciencia para evitar retractarse. El presidente Gustavo Petro planteó la posibilidad de invocar la objeción de conciencia para aludir una reciente orden judicial que le exige retractarse de las declaraciones que hizo sobre la familia del exvicepresidente Germán Vargas Lleras. Esta figura, contemplada en el artículo 18 de la Constitución Política de 1991, permite a los ciudadanos abstenerse de actuar en contra de sus convicciones o creencias personales. Durante una rueda de prensa, Petro expresó su firme convicción sobre la veracidad de sus afirmaciones, argumentando que, a diferencia de ocasiones anteriores en las que ha reconocido errores, en este caso se mantiene firme en lo que dijo. Para mí es muy fácil decir objeción de conciencia, que es mi derecho constitucional, porque estoy convencido de que lo que dije es la verdad, declaró el presidente. Contexto judicial. La controversia se desató a raíz de una decisión del Consejo de Estado que le ordena a Petro retractarse de las afirmaciones que realizó sobre la familia Vargas Lleras. El exvicepresidente Germán Vargas Lleras calificó las declaraciones del presidente como injuriosas y calumniosas, y ha insistido en que Petro cumpla con la providencia judicial antes del viernes, fecha límite establecida por el tribunal. El artículo 18 de la Constitución Política de 1991, que garantiza el derecho a la libertad de conciencia, establece que nadie será molestado por razón de sus convicciones o creencias ni compelido a revelarlas ni obligado a actuar contra su conciencia. Esta disposición ha sido citada por Petro en su intento de justificar su posición frente a la orden de retractación. Petro ha manifestado que, en su opinión, no se ha demostrado que sus declaraciones sean incorrectas, por lo que considera que su postura está amparada por la libertad de conciencia. Si me hubieran demostrado que no, que me equivoqué, racionalmente lo reconozco, como he reconocido muchas veces mis equivocaciones frente al pueblo. Pero esta vez no lo veo, agregó el presidente.